No ha oído y nunca ha visto lo que usted va a ver y va a oír hoy. El diablo no quiere que usted oiga este mensaje, no lo quiere. Esta noche, abra tu corazón. Abra tu corazón por lo que Dios te va a decir hoy. Mi pueblo se pierde por falta de Pokémon. Si no tenemos Pokémon, morimos. Mira para acá, hermanos. El dios del engaño y de la mentira, del hipnotismo. ¿Lo ves? El hipnotismo. Aquí está, mira. Relación sexual, si usted la pone de cabeza para abajo, con todo el respeto a usted y a su familia, está el pene del hombre injertado adentro del miembro íntimo de la mujer. Ahí está el Pikachu, dios de la reencarnación. Sexo oral, el pene adentro de la cabeza de un Pokémon. Hay centenas de miles de pastores que juegan Pokémon. Y mientras juegan Pokémon, sus hijos están en los baños de la iglesia jugando Pokémon. Y si usted no quiere creer, ese es el problema tuyo. Los Pokémon son tuyos. La casa de Pokémon es tuya. Yo hice mis Pokémon. Tú hiciste los tuyos. Yo hice los míos. Tú hiciste los tuyos. Y porque tus hijos no nacieron para... Están perdiendo el tiempo. Delante de máquinas en el PlayStation, al invés del niño estar cambiando las tarjetas del Pokémon. Aprovechando bien el tiempo. Tu niño que juega Pokémon, él está a pasos de tornarse el día de mañana. Un señor maestro de Pokémon. Mira aquí, hermanos. Algunos de los nombres de Pokémon. Caterpill, te invieste, te demora, te devora. Metapol, endurecimiento, son las palabras que están en las tarjetas. Butterfree, confusión. Beat Brill, ataque, furia. Rástala, investida. Tomarte con un látigo y pegarte. Ataque psíquico, Evans. Estrangulamiento. Esprimirte, matarte. Nicodén, morderte, ponerte veneno. Nicodiro, un veneno fatal. Clerefal, una enfermedad de la hipnosis, de la mente. Zubá, es el que toma la vida. El rayo, el confuso. El para-arrañó, que es el que quita la vida. Para-tlek, que es el que te mata, el que te estrangula. Pisic-tuk, el que te quita tu sentido de raciocinio. Te anula, te confunde. Por-glishic, te pega. Mak-chop, te golpea con el carácter. Te pega hacia abajo. Tiene energía, tentacol, tiene ácido. Gravelak, son las lanzas de piedra. Golén, fortaleza, explosión. Islok-pog, confusión. Islombro, refugio. Haustler, confusión del diablo. Tank-lera, exprimir. Rig-don, ataque y furia. Ring-don, abrir tu cabeza. Y Drac-nir, es, ¿cómo se dice? Escerte en pedazos. Escuartizarte por completo. Lleva tu Pokémon contigo. Y estarás preparado para cualquier cosa. Tienes el poder en tus manos. Así que usa y destruya. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos esto por los Pokémon. Amén. Voy a sentar, queridos hermanos. Gracias. Gracias.